La Fuerza Pública en la Región 7 sigue trabajando fuerte para evitar que se den actos criminales en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. En el caso del Valle del General, los distritos también son muy importantes para las autoridades. Los números en cuanto a criminalidad bajaron de forma considerable y también se realizaron alianzas importantes para trabajar en algunos sectores específicos. Estuvo muy bien, Daniel Flores bajó considerablemente, todos bajaron, el único que se mantuvo fue Rivas, pero en realidad es mínima la incidencia en este lugar, entonces no representa casi que nada significativo en la estadística, pero generalmente todos estuvieron bien. En Rivas ya también formamos una coalición con el comercio y estamos procurando darle mayor seguridad. También sabemos que es zona muy turística, que también tenemos que prestarle atención en esta época. Y es que en la Fuerza Pública tienen claro que durante este año tienen que doblegar esfuerzos para mantener las estadísticas como hasta el momento o bajar la incidencia aún más. Pues por supuesto que sí, es la consigna, ya lo hemos conversado con los muchachos de que este año va a ser un año todavía más difícil, porque si ya logramos bajar un 8% el año anterior, pues este año no puede ser menos, ¿verdad? Y tenemos que diseñar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo con el fin de lograr de alguna manera mantener como mínimo estos números o poder aumentar esa disminución para darle mayor seguridad al pueblo de San Sidro. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, pues las personas siguen dejando objetos de valor a la vista de los delincuentes, en especial en zonas de recreo que durante el verano siguen siendo muy visitadas. Los megaoperativos se siguen realizando con resultados muy positivos. ¡Suscríbete al canal!